Hola hermosos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal y de verdad que muchas gracias por estar viendo este nuevo videito que de verdad espero les guste muchísimo. Yo sé que esta sección les gusta bastante, pero la había dejado de hacer por el tema de la perrilla. Y ahorita ya estoy 100% bien, ya estoy con toda la actitud, con todos los ánimos y estoy aquí en mi tocador rosa donde tengo muchas cosas de maquillaje, donde tengo más disponibilidad de productos. Entonces pues van a haber cosas diferentes a lo que les había estado recomendando en los meses anteriores. Espero que les guste muchísimo. Vamos a comenzar con esta paletita que de verdad que pudiera parecer como muy extraño que yo les recomienda una paleta con tanto tono, porque yo en realidad no me suelo maquillar como que así, ¿sabes? El arco iris. Pero la verdad es que esta paleta me gusta mucho como para complementar paletas un poquito más sutiles, más neutras y ya darle el toquecito de color con esta sombra. Es una paleta, siento, muy completa. Trae 12 sombras satinadas. Algunas tienen un poquito de glitter, pero al final queda más bien un efecto satinado. Por la que se las quiero recomendar son por dos cuestiones. La primera es porque me recuerdan demasiado en la textura a las sombras de Colourpop. Recuerdan que estas sombras son cremositas, que de hecho te recomiendan cerrarlas para que no se terminen como de secar. Entonces en textura son de verdad que bastante similares. No creo que se alcance a notar ahí, pero créanme porque ya una vez tocándolas es como que ahí se queda. En pigmentación obviamente ahí varía un poquitito, pero la verdad es que esta paleta, tomando en cuenta su precio, la verdad es que está bastante bien. Yo le he estado utilizando los últimos looks, como les digo, con sombras mate y ya para dar ese toquecito de brillo, de color, pues me lo aplico un poquito, por ejemplo, en la parte interna. Todas de verdad que tienen un tono muy especial. Aquí me hice los swatches para que vean un poquito. Las primeras cuatro sí son un poquito transparentes, o sea, traslúcidas, que se podrían decir que son como 100% de acabado, que si las tienes que utilizar con alguna sombra base más fuerte, perdón, para que obviamente se note. Pero esta yo se los juro, la primerita la he utilizado como para iluminar y el efecto, ven que tiene como este reflejo, pues obviamente se ve muy bonito. Son cremosas, son a prueba de caída, se me ha caído muchísimo esta paleta y se los juro que no le pasa nada. Pues no sé, no sé qué más podría decirles de esta paletita. La verdad es que es una paleta que obviamente no viene como a ser la salvación del mundo, porque los colores podrían ser un poco, pues, diferentes. Pero la verdad es que es complementaria a cualquier otra paleta que tengas neutra y siento que le va a dar, o sea, no sé, que puedes cambiar mucho tu look con esta paletita. En Instagram les dije un videíto con esta paletita. Este look que traigo, como les dije, me lo hice también. Entonces, no necesariamente tenemos que salir ahí con el arco iris, sino simplemente como que utilizar un poquito los tonos, jugarlos y acomodarlos al estilo que a nosotras nos guste. Pero bueno, por otra parte, la marca la pueden conseguir en Trendy Accessories y la verdad es que esta marca en serio me está gustando mucho. En tema de paletas son de las sombras que más me gustan. La BB Cream también me gusta mucho. Ahorita estoy probando rubores. Entonces, pues bueno, de verdad que en sí la marca es muy buena y esta paletita, si le dan la oportunidad, no les va a defraudar. No las va a defraudar, a la serie. Ahora pasemos a productos para el cabello y les vengo a recomendar estos dos. Y es que ahorita me ven muy, muy relamida, muy lásia, pero ya saben que yo en realidad soy onduladita y que normalmente mi cabello, hoy en día puedo decir que mi cabello está bastante bien. Se los juro que yo solamente me meto a bañar con estos shampoos que son de la marca John Frieda, que son obviamente diseñados para ayudar a que el rizo se defina un poquito más. Y ya salgo. A veces sí me lo seco con el difusor, sobre todo cuando sé que voy a salir y que el, no sé, como que el viento no me lo va a dejar como a mí me gusta, pues sí lo peino con difusor. Pero si voy a estar aquí en la casa y voy a darle chance a que se seque solito, queda también bastante definido. Y se los juro que solo utilizo estos productos. Muchos de ustedes es así como que me preguntan, ay, ¿cómo te lo peinas y demás? Y se los juro que no hay como que gran ciencia en eso. Simplemente que mi cabello ahorita siento que está muy sano. Saben que también tomo complemento, bueno, de colágeno y biotina. Entonces siento que todo eso ha ayudado, pero por darle su mérito a estos shampoos que están enfocados al cabello ondulado, pues se los quiero recomendar. Huelen delicioso. Yo no sé, me huele como a loción de hombre. Entonces también se los quería recomendar muchísimo porque se los juro que yo, pues normalmente mi cabello es bastante como onduladito. Pero desde que utilizo estos shampoos hasta en esta parte se me hacen así chiquititos bebés. Y yo, wow, no cabe. O sea, siempre es como que esta parte que la tengo ahí medio feilla, que ya no crece más. Entonces es como que a veces nada más quedaba así lásia. Pero desde que regresé y empecé a utilizar estos shampoos se me hace el chinito aquí. En Instagram se los mostraré el día que se me haga porque se los juro que yo estoy sorprendida. Y pues sí, otra cosita que he estado implementando, pero la verdad es que no noto mucha diferencia. Pero igual se los voy a recomendar porque siento que si le ayuda, pues también no está de más comentárselos. Es este producto que es una, es una loción para ayudar a dar volumen y a definir los rizos. Es, la marca no la puedo pronunciar. Es que más bien estoy confundida, pero les dejaré por aquí bien los datos. Y la verdad es que también es un producto que me está gustando mucho. Me gusta como huele. Sobre todo también como esa esencia que le deja, fragancia, perdón, que le deja al cabello. Entonces, pues bueno, en complemento a esos tres productos, la verdad es que pues me ayuda muchísimo a tener el cabello onduladito. Creo que este es el producto del que más he hablado este mes y es esta pequeña. Que podría parecer muy pequeño, muy insignificante, pero se los juro que yo estoy enamorada. Ahorita en este momento me acabo de hacer la ceja un poquito más pegada a mi tabique nasal porque es un tip que me dieron para alargar un poquito más la nariz y hacerla como más respingadita. Me dejaron en los comentarios del video anterior que también hice lo mismo que si me había operado la nariz. Y yo, wow, creo que sí funciona porque pues me lo preguntaron. Pero el chiste es que con este producto puedo lograr ese efecto muy natural. No se nota falso, la verdad. Y bueno, no les he dicho ni qué es, pero es un cushion de mumuso que es especial para las cejas. Ya saben que, bueno, mumuso es coreano, si no mal recuerdo. Y bueno, me di una vueltecilla por ahí. En tema de maquillaje, la verdad es que hay bien poquitas cosas que me llaman la atención de ahí. Pero eso lo vi y dije, bueno, vamos a ver qué tal. Porque el cushion normalmente es una tecnología que diseñaron para la piel. Y pues yo no había escuchado nada como para las cejas. Y ahorita no creo que tenga como alguna tecnología en sí que te pueda ayudar, no sé, como en el tema del crecimiento o a la zona de la piel de esta parte. Pero sí siento que por el formato que viene, que es en cushion, en una esponjita, pues obviamente tomas menos producto. Ya estuve aquí meneándole un ratito y me di cuenta que viene como que todo impregnado en la parte de la esponja de abajo. Es que ahorita no lo van a notar, pero pues nada más está ahí el producto. No viene a ser diferente en sistema de fórmula. La verdad es que nada más es una tinta líquida, muy sutil, que sí viene en dos tonos. Esta, como se pueden dar cuenta, es ligeramente más clarita. Y este, obviamente, más oscuro. Pero bueno, se los juro que a mí me tiene encantada. Yo ya todos los días me hago la ceja con esto. Ya sea que la quiera más marcada o más natural. Y a veces, aunque le ponga mucho producto, sobre todo al comienzo que yo no tengo tanto vellito, se queda natural. Entonces, sí, es un producto que siento que está muy bueno. Se los juro que yo quiero irme a comprar otro, pero también luego digo, ay, es que tengo ahí más cosillas que quiero utilizar. Pero, en serio, me gusta mucho. En sí, solamente el formato. La fórmula es que, a ver, les voy a mostrar los tonos, porque yo mucho hablando del formato y de los tonos, pero no se los he mostrado. El tono que yo utilicé es el tono 01 Brown. El otro era gray y era demasiado gris. No creo que ese nos quede a la mayoría de las latinas, pero, bueno, este viene con un tono un poquito más clarito y el más oscuro. Déjenme se los muestro. Así que tengo que sacar más producto. Ok, viéndolo yo así como en comparativa, la verdad es que son bastante similares y espero que lo alcancen a notar porque es muy sutil lo que pinta. Pero ya una vez que se añade a tu vellito, la verdad es que dura. No te voy a decir que dura todo el día porque yo de pronto sí ya me noto como que bastante desvanecido el comienzo de la ceja, pero la verdad es que para un acabado natural y para diario está bastante bien. Entonces, también algo que me gustó mucho, que esto se me va a acabar en algún momento de la vida, pero esto lo voy a seguir guardando por siempre, es el pincelito que viene, que se dobla y viene de un lado la parte biselada y del otro un cepillito que la verdad es que está bastante bien. Y ahora vamos a empezar a productos de skincare porque acabo de darme cuenta que mi piel, miren, estaba bien, pero le hacía falta como más brillosidad. Yo normalmente es como que tal vez allá en la playita pues me veía muy sudadita, muy jugosilla de la piel y aquí no me encantaba mucho como el acabado de, pues en sí de mi piel hasta que empecé a utilizar una rutina de noche que se los juro despierto. Y de hecho una de ustedes me preguntó en el video donde les mostré que fue a cómo organizaba allá atrás mi tocador y respiraba y demás, que si ustedes son como de esas personas que les gusta ver cómo sale la suciada, las invito a que vayan a ver ese video porque de verdad aspiré y salió todo. Pero bueno, el chiste es que en ese video una de ustedes me preguntaba que con qué me había lavado la cara y no fue tanto con qué me había lavado ese día en la mañana la cara, sino lo que había utilizado en la noche que se los juro que me deja la piel jugosita, no sé, a mí me encanta, como muy luminosa y pues lo que he estado utilizando como tónico es agua de rosas y no es que en específico sea esta, siempre me ha gustado como tónico utilizar agua de rosas. La verdad es que noto que me tranquiliza muchísimo la piel después de lavármela y sobre todo si me maquillé antes, entonces es como que le da bastante frescura y prepara mi piel para ya la crema que voy a aplicar después. Estoy utilizando esta de la marca Mústica, que la verdad es que me la regalaron una vez en una expo, es una marca como India o algo así por lo que entendí, pero bueno, la tenía ahí y pues me ha gustado muchísimo, como simplemente es un agua de rosas, pero lo que le voy a dar más beneficio y tengo comprobado que de verdad funciona muy bien en tema de manchas, te ayuda a exfoliar la piel, a dejarla muy luminosa, es el ácido glicólico y pues bueno, nuevamente volví a mi cremita de la marca Naked Face, que es una marca coreana que tiene el 10% de ácido glicólico. Ya tengo un video hablando bien y los pros y contras de este producto, bueno, no tanto el producto, sino el ingrediente activo, pero la verdad es que me gusta mucho utilizarlo ahorita de rutina de noche. Mi piel estaba como apagadita, no sé, no la notaba tan jugosa como antes y desde que hago este combo en la noche, se los juro que amanezco y me encanta hasta tocar en la mañana de piel porque se siente así como muy suavecita. Entonces, ya saben que el ácido glicólico, pues al ser un ácido, pues te ayuda a exfoliar la primera capa de la piel, te ayuda con las líneas de expresión porque también hidrata, te ayuda también a las manchitas. Entonces, de verdad que tiene muchos beneficios y pues sí, la verdad es que por eso se las vengo a recomendar en mis file ups, porque he notado mucho beneficio en mi piel. Y ya por último, también esta pequeñez, que de pequeño de verdad que no tiene nada. Ahora entiendo por qué se volvió todo un boom, por qué todo el tiempo está agotado y es que es demasiado bueno. Les voy a explicar un poquito por qué a mí me ha gustado, porque yo tengo el cutis graso, entonces esto lo que promete es hidratación. Entonces podría ser como que dices, ay Carla, tú tienes obviamente el cutis súper hidratado, no hay como que necesidad. Pero he notado mucho que me ayuda con las bases mates. Obviamente al tener el cutis graso, lo que busco a veces en una base mate es que no se vea tan acartonada y la mayoría de las bases que me gustan suelen ser un poquito pesadas. Entonces con este producto hago ese balance y la verdad es que me gusta muchísimo. Aquí nos menciona bastantes beneficios, por ejemplo, que tiene microsferas de vitamina C. La vitamina C te ayuda mucho, obviamente, a que la piel se vea luminosa, que se vea jovial, porque una de las características de la piel joven es eso, como la luminosidad. Pero también otra de las cosas que me encanta y que de verdad que por eso les recomiendo mucho también consumir vitamina C es que te ayuda a potenciar los beneficios que tiene, por ejemplo, tu bloqueador. Te ayuda a hacer una barrera con los radicales externos. Entonces esto te va a ayudar a que si utilizas después tu protector solar, pues obviamente los beneficios sean mayores. También nos dice, por ejemplo, que tiene un efecto de firmeza inmediata. Yo en eso no lo noto mucho, pero es que tiene como esa sensación de frescor, como de retinol un poquito, que podría ser eso. También te dice que es una sensación suave y fresca. La aplicación huele delicioso. Huele creo que a menta. Sí, como a mentita. Entonces es un producto que qué rico se siente de verdad al momento de aplicártelo, porque es como que te despierta. También es base agua. Entonces este, por ejemplo, lo podríamos tener en esos refrigeradores minis que están tan de moda o en tu refrigerador normal y estarlo teniendo frío para que cuando tú lo apliques, este beneficio, pues obviamente lo sientas más. Después también nos dice que es un efecto humectante y antideshidratación. Entonces, bueno, lo que entiendo es que por los ingredientes que tiene, hace esta capita en la piel para evitar que el agua salga de nuestra piel. Pero se los juro que ponerse esto es una ricuda así deliciosísima. Te lo recomiendan para personas de cutis graso y también para personas de cutis seco. Para las personas que tenemos el cutis graso no van a notar 100% mucha diferencia a excepción de cuando se apliquen las bases de maquillaje mates a las que, no sé, nos estamos acostumbradas que podrían ser un poquito pesaditas. Ahí es cuando van a notar este balance y van a decir, wow, sí, sí ayuda. Y las personas seguramente que tengan el cutis seco esto va a ser deliciosísimo. Sé que Laura tiene el cutis seco y bueno, pues obviamente me imagino que por eso lo sacó. Pero bueno, ya como estamos hablando un poquito más de cutis graso y demás, yo les voy a mostrar otras dos opciones en caso de que ustedes tengan el cutis graso y lo que quieran realmente sea como, este, no sé, por ejemplo, las personas que tenemos el cutis graso solemos tener problemas con poros. Entonces, un serum que te va a ayudar es este, que este es de una marca It's Skin, que es una marca coreana. Me, no sé, a veces la sensación, este sí es matificante, este por ejemplo no. Entonces, yo siento que si tú tienes el cutis graso y nada más buscas como hidratación, pues vete por este. Pero si realmente buscas un beneficio como para los poros, para controlar un poquito el sebo, pues mejor vete por este. Y bueno, yo aquí dándoles opciones porque pues sí, a veces siento que las personas de cutis graso podrían decir, no, es que este no le encuentro tanto beneficio. Y bueno hermosa, siento que habré demasiado, así que voy a despedirme muy rápido, pero agradezco de verdad todo su apoyo, todo su cariño, que espero que las recomendaciones que les estoy haciendo aquí, se los juro, son 100% sinceras, les gusten y si las han probado, me dejen en los comentarios qué les parecen, si ustedes también las recomendarían o no sé, tienen otra opción porque es válido, ¿verdad? Entonces, pues bueno hermosas, les mando muchos, muchos besos, no se olviden que me pueden seguir por mis demás redes sociales porque ando súper activa por allá y ahora sí, me despido, cuídense, bye, bye.